¿Fue usted mismo el que decidió el traslado de los detenidos hasta Madrid? No. Recibí la orden de la Jefatura de Estado Mayor de la Guardia Civil. ¿Qué superior suyo se la dio? No lo puedo precisar. Fue una llamada telefónica. Si el convoy se dirigía a Madrid, ¿por qué se desvió por la carretera de Gergal? Porque los detenidos dijeron haber dormido la noche anterior en Gergal y pensé que allí podríamos encontrar sus bolsas. Pero usted ha declarado que los detenidos dijeron haberlas dejado en la zona de la playa. Y también dijeron que habían dormido en Gergal. Puesto que hacía usted un viaje a Madrid, ¿no se le ocurrió llevar algo de equipaje? No lo consideré necesario. ¿Ni siquiera un cepillo de dientes? No, nada. ¿Ni siquiera las pistolas que según usted fueron encontradas en el interior del coche de los detenidos? Las pistolas sí. Las llevaba en un bolsillo de la Norac. Pero usted manifestó el primer día de su interrogatorio que las pistolas estuvieron todo el tiempo sobre la mesa de su despacho. No lo recuerdo. Es igual que lo recuerde o no, porque consta en acta. Señor González, ¿cuál es la verdad? ¿Lo que dijo antes o lo que acaba de decir? Lo que acabo de decir.